El fin de semana terrorífico de Halloween Vamos a ir con una canción que se titula Fotos que salieron mal Se enfocaban en forma de color Fotos que salieron mal Tomadas por el dolor Y más en el cinteno brillo Seguía que no estabas yo Ese día que no estabas yo Se salieron mal Por los ojos de sur No se enfocaban en forma de color Y más en el cinteno brillo Seguía que no estabas yo Ese día que no estabas yo Te diría que no estabas tú 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 Te diría que no estabas tú